Aviso, ¿está? Bien, hola gente, ¿cómo están? Bueno, hoy es el día número 39 del reto de los 376 días de los burpees, lo voy a hacer con el profe y amigo Emilio, el crack, el profe de acá de Arena Fit y muy amigo mío de vida, así que bueno, lo voy a empezar a hacer ahora, ¿vamos? Vamos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, siete, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno, veintiuno, veintitrés, veinticuatro, veinticinco, veintiseis, veintisiete, veintiocho, veintinueve, treinta, treinta y uno, treinta y dos, treinta y tres, treinta y cuatro, treinta y cinco, treinta y seis, treinta y siete, treinta y siete, treinta y ocho, treinta y nueve, bueno, ahí están los treinta y nueve burpees, gracias, gracias por la buena onda y nos vemos mañana.